Tercera ronda Puma-Barragán por Bogotá, estamos en el segundo día de la Válida Nacional de Bicicross, novena Válida Nacional de Bicicross aquí en la pista de San Cayetano, Timbío-Cauca-Colombia, por la línea 8 al Puma-Barragán. Éxitos. ¡Vamos, muy bien! ¡Muy bien, Barragán! ¡Eso, Barragán! Gran manejo de segundo peralte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Está cumpliendo la primera parte del recorrido en los lados 13 y 14 años, José Luis Cortés, Mati Medilla! ¡Bien, Pumita! ¡Dale, dale, dale! ¡Niños gigantes, pero no importa! ¡Dale, eso, eso, eso! ¡Remata! ¡Muy bien, campeón! ¡Cuarta posición, Puma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!